Salmo número 38 Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues si estás indignado, pues tus flechas en mí se han clavado y tu mano se ha cargado sobre mí. Nada quedó sano en mí por causa de tu ira, nada sano en mis huesos después de mi pecado. Mis culpas llegan más arriba de mi cabeza, pesan sobre mí más que un fardo pesado. Mis llagas supuran y están fétidas debido a mi locura. Ando agobiado y encorvado, camino afligido todo el día. Mi espalda arde de fiebre y en mi carne no queda nada sano. Estoy paralizado y hecho pedazos, quisiera que mis quejas fueran rugidos. Señor, ante ti están todos mis deseos, no se te ocultan mis gemidos. Mi corazón palpita, las fuerzas se me van y hasta me falta la luz de mis ojos. Compañeros y amigos se apartan de mis llagas, mis familiares se quedan a distancia. Los que esperan mi muerte hacen planes, me amenazan los que me desean lo peor y rumian sus traiciones todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no oigo. Soy como un mudo que no abre la boca, como un hombre que no entiende nada y que nada tiene que contestar. Pues en ti, Señor, espero. Tú, Señor, mi Dios, responderás. Yo dije, que no se rían de mí, ni canten victoria si vacilan mis pasos. Ahora estoy a punto de caer y mi dolor no se aparta de mí. Sí, quiero confesar mi pecado, pues ando inquieto a causa de mi falta. Son poderosos mis enemigos sin causa, incontables los que me odian sin razón. Me devuelven mal por bien y me condenan porque busco el bien. Señor, no me abandones. Mi Dios, no te alejes de mí. Ven pronto a socorrerme. Oh, Señor, mi Salvador. No te alejes de mí, no te alejes de mí, no te alejes de mí.